Después de la victoria de Naruto sobre Kakuzu, donde mostró un gran desarrollo, varios cambios se llevaban a cabo en el escondite de Orochimaru. Sasuke se había rebelado contra su maestro. Orochimaru había quedado considerablemente debilitado cuando el tercer Hokage selló sus brazos, por lo que Sasuke pudo derrotarlo. Orochimaru ya era inútil para Sasuke. Sasuke trató de asesinarlo para quedarse con su poder. Yo sabía que algún día este momento iba a llegar, Sasuke. No hay nada más que puedas enseñarme. Terminé contigo. Este es el fin. Soy más fuerte que tú, Orochimaru. Escuchen cómo se lamenta el pollo. Supongo que el novato es lo único a lo que le pudiste poner tus manos. No funcionó con Itachi. Por eso me buscaste a mí, pero al final no puedes hacerlo. No puedes igualar a los Uchiha y mucho menos superarlos. No importa que seas un genio, no eres más que un hombre común ante los Uchiha. No puedes ganar, Orochimaru. Es imposible que me robes el cuerpo. Creo que eres la primera persona que se burla de mí. No puedes ganar, Orochimaru. Toma esto. Incluso el más brillante de los genios es mediocre ante un Uchiha. ¡Suscríbete al canal! En su mirada en un pequeño pájaro que crecía en su propio nido, sin darse cuenta que la serpiente es su presa porque esa ave es un halcón listo para llevarlo al cielo. Esto... ¡Esto no puede estar pasando! ¡Soy Orochimaru! ¡Soy inmortal! ¡No moriré aquí! ¡No moriré! ¡Yo soy el que descubrirá los misterios de la naturaleza! ¡Soy quien recibirá todo! ¡Yo soy... Tomaré tu poder. Orochimaru fue derrocado. Después de una larga espera, Sasuke al fin podía comenzar su búsqueda de venganza.